Yo soy Fran, aquí en Guillén me conocen por Fran. Mi negocio se llama Alimentación de Sabío Los Príncipes. Un poquito de todo, un poquito de sabío, alimentación, panadería, pastelería, hacemos pasteles todos los días, charcutería, droguería, un poquito de kiosco y frutería. La tienda se abrió el día 1 de noviembre, pues está situado en la entrada de Guillén a la autovía, en la calle Sevilla número 54, frente al Barpolis. Es un negocio familiar y lo llevamos entre mi pareja y yo. Pues la crisis sanitaria, hombre, la tienda la hemos abierto con la crisis sanitaria, sabiendo lo que había. Lo que sí es verdad es que al ser una tienda de alimentación, es una tienda de primera necesidad. Pues me gusta del trabajo, primero que el negocio que sea mío. Yo soy el que dirijo y el que pongo mis órdenes porque, en fin, vengo de un trabajo de 20 años y la verdad que tenía ganas de iniciar un negocio. Hasta ahora, pues estamos arrancando, estamos empezando y poco a poco creemos que el negocio va a salir adelante. Esperemos que vengáis, que nos visitéis, que os guste la tienda. Ponemos muchos anuncios en Facebook, mucha publicidad en Facebook. Y, bueno, toda la semana hacemos algo para promocionar la tienda y con la ayuda de nuestra clientela, que tenemos ya una clientela fija. Y con la gente de Guillena y la gente que nos venga a visitar, pues creemos que va a salir adelante. ¡Gracias!